Buenas noches a la ciudad de Carmona. Voy a hacer una granaina. 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 Y no. Voy a hacer una granaina. Voy a hacer una granaina. Y no. Voy a hacer una granaina. 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 Y no. Voy a hacer una granaina. 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 ¡Qué es la granaina. ¡Viva! ¡Gracias! 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 Ay, el caray que te tenía en una rama Se quedó Se quedó en una rama En una rama se quedó Vino un fuerte remolio Vino rama y tronco se llevó Y el querer que te teme En una rama se quedó Ay, qué cosas tendré al querer Ay, qué cosas tendré al querer Ay, qué cosas tendré al querer Ay, que hasta se vuelve poeta Ay, qué cosas tendré al querer Ay, qué cosas tendré al querer Ay, qué pena más grande tiene Ay, qué cosas tendré al querer 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 Te voy a querer Te voy a querer Aunque no tenga panqueco Ay, qué cosas tendré al querer 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 Esta farruca, esta farruca se muere de celo, sin fundamento. Ay, porque ni siquiera quiere ni, hay que ni me despeine el viento. Oh, oh, despeine el viento. Ay, de tu lado yo no me iba más, mientras que yo tenga aliento. Oh, 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 no one has separado. Oh, 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 oh. Olé. 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 Gracias.